Hola que tal amigos de Youtube les habla El Espectro y bueno amigos esta vez les traigo un nuevo video para el canal Continuando con los logros del Left 4 Dead 2, esta vez vamos a hacer el logro que se llama Habitación Secreta Este logro consiste en abrir y descubrir la habitación oculta que se encuentra en la campaña La Batalla Final El nuevo mapa de la actualización En primer lugar debo decir que esta habitación guarda en su interior muchos easter eggs que hacen referencia a los creadores de este mapa Tanto grafitis como el monitor que guarda relación con el programa de edición de los mapas También debo decir que presionando el teclado podemos obtener una palanca dorada, otro easter eggs que hace referencia a otro logro del juego Esta habitación se encuentra más o menos a dos tercios del primer capítulo de la campaña La Batalla Final Y debo decir que la puerta blindada que protege esta habitación secreta debemos de abrirla con un arma melee También podemos ayudarnos con una motosierra ya que es mucho más sencillo poder abrirla con esta arma Otra cosa que debemos de tener en cuenta al abrir la habitación secreta es que la dureza más o menos es bastante potente Por lo cual va a tardar entre 30 a 60 segundos en abrirse Y también debo aclarar que este logro lo va a dar a la persona que dé el golpe de gracia de cuando se abra la puerta Dicho esto les voy a dejar un video a continuación para que tengan una idea de cómo pueden hacer este logro Dejen sus comentarios abajo para leerlos Den su buen like para traer los 19 logros restantes del Left 4 Dead 2 Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún video Compartan este video Yo soy Espectro y nos veremos en la próxima Un saludo para todos 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 Un saludo para todos